Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, pues hoy les traigo la resolución del sorteo y mucha suerte, les deseo a todos los participantes y a los que no ganaron o a los que no van a ganar pues no se me desanimen porque estaremos haciendo más sorteo en este canal así, aquí los dejo con los resultados Amigos y amigos, pues crucen los deditos y vamos a escoger al ganador y tenemos un ganador, Helio Mendoza Felicidades Bueno amigos, como vieron en el resultado, tenemos un ganador un ganador que es Helio Mendoza, desde Florida, Tampa pues muchísimas felicidades, ok Helio, por favor, comunícate conmigo a través de mi email te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción, ok y ustedes mis suscriptores no se me desanimen porque pronto estaremos haciendo otro sorteo y muchas gracias a todas esas personas que han participado en el sorteo y nada, si les gustó pues denme un like, así que los quiero y esperen más sorteos, ok